Música Siempre hago cosas en función a recuerdos, en función a mi niñez, en función a mi pasado. La pintura es así, por eso creo que tengo que, a veces hasta una base muy buena la tengo que desgastar. Algo la tengo que desgastar para que yo pueda encontrar el color de atrás y entonces así pueda yo trabajar. Siempre recurro muchísimo a mi pasado. ¿Por qué tienes esta necesidad de retomar ese pasado? Porque te vas al circo y podemos ver que no es un circo de ahora, que tú tomas circos de principios del siglo y estás siempre en una especie como de nostalgia visual. ¿A qué se debe? Desde muy niño, cuando tenía problemas familiares o internos o personales, mi solución era dibujar, mi solución era como quedarme... Un desahogo. Un desahogo muy fuerte, quedarme exactamente en mis dibujos. Entonces, la verdad es que mi pintura sí es muy nostálgica. O sea, sí es muy siempre atrás, siempre de recuerdos, siempre... Y el proceso plástico también, o sea, el proceso de pintura como tal, de la pintura por la pintura, o sea, del momento exacto de pintar es así. Es como en un regreso, siempre. Música Música El proceso es como ir poniendo capas tras capas hasta lograr un colchón muy fuerte de materia. Y dejar secar durante una semana, una semana y media, regresar después y empezar a lijar y a trabajar para ir como desgastando la pieza hasta lograr los colores que están en el inicio de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso muy complicado, como al revés, como un proceso de ir buscando la pieza, pero desde atrás. Como irla degradando. Como irla degradando, como irla lastimando, como irla... Con el proceso natural del tiempo, bueno, tratar de aparentarlo lo más que se pueda. Qué difícil, ¿no? Reproducir la antigüedad. Es muy difícil. La verdad es que el tiempo y la naturaleza es muy difícil representarla, ¿no? Entonces, este es un proceso muy complicado. Y cuando tú trabajas con todas estas técnicas y que haces todas estas capas y metes papeles japoneses y ceras y pigmentos, ¿cuándo das por terminado un cuadro, Amador? Uno a veces siente que las piezas las abandona uno, más bien no las termina, sino como que se quedan ahí y dices, ya, ya llévensela. Porque yo pudiera seguir con esta pieza tres años trabajándola. No me voy a cansar nunca de sobarla, de maquillarla. Los procesos míos, en cuanto a los tiempos, son muy, muy, muy ricos. Entonces, dejar una pieza tres meses, llegar y encima meterle todavía una acera, un color, un asfalto, todavía la enriquece mucho más. Entonces, más bien llega un momento en que las piezas se abandonan. O sea, no se terminan, se dejan. Una forma de trabajar tanto la pieza es estar mucho tiempo con la pieza. ¿Qué sientes cuando las vendes? Entonces, al principio me acuerdo mucho que te comentaba que para mí era muy difícil vender mis piezas. Es más, las piezas que más me gustaban no las quería como vender, ¿no? No quería que se fueran en mi lado. Las que más te gustan a ti es la que más le gusta también a la gente, ¿no? Y luego las que escondes son las que más encuentran, ¿no? Entonces, pero después también me di cuenta que el proceso de que mis piezas se vayan a lugares donde yo no he estado o a convivir con otras personas o a este amor que le tiene la gente cuando compra mis piezas. Tengo la fortuna de que la gente que compra mis piezas y que me doy cuenta que las compran, las compran con mucho cariño, como para ponerlas en la casa, como que hacen una comida especial y como que ven los niños y las ven y conviven con ellas. Entonces, este, pues entonces las piezas se van como a un buen, a un buen sitio. De repente a mí la gente llega y me dice, Amador, ¿cuándo vas a comer a la casa? Porque de verdad quiero que veas la pieza donde está. Este, Amador, y luego a veces pues tenemos piezas en Emiratos Árabes Unidos donde nunca he ido y dices, no sé qué hace mi pieza ahí y no sé cómo está ahí, pero ahí está, entonces eso es padre. Gracias. 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 Como los rojos, los amarillos. La estridencia. Sí, no, al contrario, soy como más pasivo para eso, ¿no? Entonces, como que me permite... Eres un romántico, Amador. Pues sí, sí, me gusta mucho, hilo mucho la pintura con el romanticismo. Mi trabajo es así, mi trabajo es de recordar. Vivir en Oaxaca siendo artista y sobresalir en Oaxaca siendo artista también es muy difícil, es un reto muy fuerte. A lo mejor posiblemente ser artista oaxaqueño, aprender en Oaxaca y salirte a otro estado o a otro lugar donde no haya más artistas, pues llegas y como que te puedes visualizar como más fácil, ¿no? Tu carrera plástica. Una clave sería sobresalir primero en Oaxaca, tener como ya... Como prueba, la escena, estar en la escena oaxaqueña, en la escena del arte, porque hay muchos artistas muy buenos en Oaxaca. Entonces, estar aquí, sobresalir aquí y estar acá te da la pauta para poder entonces ya pasar a otro lado y con el respeto que mereces como artista. Y iniciaste este trabajo para... La poesía vista por el arte. Tú elegiste un poema de Ramón López Velarde, que además es un poema muy erótico. Cuéntanos cómo lo abordaste. ¿Sabes? Se me hizo un poco fácil porque estoy trabajando un tema de comida, entendiéndola desde un punto de vista... Pues erótico. Erótico, erótico y romántico. Sí, porque la comida es placer. Totalmente. Es completamente donista. Es un placer que entra por la boca. Y el poema se llama Las hormigas y es además esta estancia que él tiene por tocar a una mujer y no se contiene. He estado trabajando una serie de cuadros porque, fíjate, es muy raro. Mi mamá vino al mundo solamente a dar de comer. Fue lo único que hizo y lo más hermoso. A darnos de comer a todo el mundo. A mis hermanos, a mi familia, a mis sobrinos. Entonces, no traspasó más de su cocina. Una cocina de... Un universo. Un universo era ahí. Y era un placer para ir a darnos de comer. Y entonces, para mí fue muy importante esta pintura porque tiene que ver muchísimo con las tazas, con la sensación de tocar, con la sensación de entender la comida desde la parte romántica y erótica. Y eso para mí de verdad es un placer. A la cálida vida que transcurre Canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces. A la invicta belleza que salva y que enamora, responde el embriaguez de la encantada hora. Un encono de hormigas en mis venas voraces. Justigan el desmán del perene hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido. La harina rebanada como doble trofeo en fértiles bustos. El infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Más luego, mis hormigas me negarán su abrazo. Y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos. Tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno. Tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como reprobayama saliéndose de un horno. En una turbia fecha de cierzo gemebundo en que ronde la luna porque robarte quiera. Ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pabilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca. Que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Pues muchas gracias por tu participación en la poesía vista por el arte. Y por esta pieza que es así tan hedonista y que nos permite refugiarnos en ella. No, pues gracias a ti por invitarme. Soy Abelina Lesper, desde el taller del maestro Amador Montes en Oaxaca. Esta es la poesía vista por el arte. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.